¿Qué tal? Esto es No Comet y en esta ocasión quiero hablar sobre la llegada de Robert Lewandowski al FC Barcelona. Desde antes de que arrancara el mercado de pases, se había especulado sobre la llegada del delantero polaco al equipo catalán. Su contrato con el Bayern Múnich todavía tenía un año, pero el delantero decidió terminarlo y estuvo presionando la directiva Bávara para que lo dejara salir y entró en negociaciones con los barcelonistas desde principios de la primavera de 2022. Cuando Lewandowski llega para llenar el hueco enorme que dejó Luis Suárez, ya que la falta de un 9 efectivo provocó que el ataque del Barcelona no tuviera tantas posibilidades, además de que el volumen de juego y la generación de oportunidades claras era cada vez menor. Y si bien les había alcanzado para pelear en todos los torneos en los que participan, la última temporada fue la gota que derramó el vaso, ya que aunque llegó Xavi y trató de enderezar el barco, al final no se consiguió ningún título. Además de que al principio de la temporada, la salida de Lionel Messi disminuyó sobremanera el potencial ofensivo del equipo. Por muchos años estuvieron dependiendo de la generación del genio argentino, pero ahora que ya no estaban necesitaban jugar realmente en equipo y remar contra la corriente después de varios años de crisis deportiva e institucional. Por lo que cuando se anuncia la posibilidad de que llegara Lewandowski, muchos éramos escépticos al respecto, ya que considerábamos que es un delantero que todavía tiene mucho que aportar y por ende resultaría muy caro. La salida de Luis Suárez había dejado el ataque muy mermado, por lo tanto, una vez que el polaco aterrizó en tierras catalanas, esto le va a permitir al equipo afianzar la ofensiva y sobre todo contar con un eje de ataque que garantice efectividad con mayor frecuencia. La gran diferencia de Lewandowski con otros delanteros como Gabriel Jesús, como Erling Haaland e incluso como Luis Suárez es la gran técnica individual combinada con varios recursos que tiene para definir. Es un jugador muy inteligente que no solo se desempeña bien como 9 dentro del área, también acompaña bien a los compañeros, sabe retener balón, sabe distribuir juego cuando es necesario retrasarse y es uno de los jugadores en Europa con la mayor tranquilidad y fortaleza mental, paciencia. Pocas veces pierde el control durante los partidos. Opino sinceramente que todavía falta mucho para que Barcelona alcance el nivel óptimo que le permita recuperar la grandeza y ganar campeonatos, aunque también pienso que Lewandowski será la llave en Champions League, lo que pueda hacer que el equipo logre más de lo que ha conseguido en los últimos años, quizás hasta cuartos de final por lo menos. Todo dependerá de que sus compañeros se contagien del nivel que el polaco trae y que se logre una conjunción deportiva entre todos los participantes dentro y fuera de la cancha. Muchas gracias y hasta pronto.